Hola chicos, hoy os vengo a hablar de un aminoácido muy importante, la N-acetilcisteína, que es un potente antioxidante. Se conoce mucho como antimucolítico, pero en realidad nos ayuda mucho a mejorar de catarros y también de bronquitis. A nivel de la piel nos va a ayudar muchísimo porque es muy antioxidante y además a nivel del deporte nos ayuda a retrasar esa fatiga muscular porque el músculo se inflama y este aminoácido nos ayuda a una mejor recuperación. Lo tenemos en pastillas y en formato polvo y ya es una decisión vuestra probarlo y ver los grandes beneficios. Espero os ayude. ¡Chao!